La conferencia que inaugura este congreso 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 ya lo poco dado que sería el nacionalismo catalán conservador a hacer novelas con protagonistas de cantantes de rock, que de repente se despierta y está en una especie de utopía, distopia, de machismo brutal, donde se hacen torturas, se hace sufrimiento, y es una especie de loa al masoquismo, pero no porque Terensi se lo crea demasiado, sino en plan postmoderno como una reflexión y una fagotización, si queréis, un reciclaje de ciertas películas de aventuras de Hollywood. Esta es una de sus pasiones también. Entonces, de nuevo, todo este tipo de ficción, esta ficción que tenía que ver o con el reciclaje o con el melodrama o con la novela de aventuras o con la ciencia ficción, todas estas cosas que están muy en el margen de la literatura catalana, es decir, que a la literatura catalana no le interesaba que se hablase de esto, porque era un tipo de literatura muy poco comprometida, pues Terensi decide que realmente su investigación, su trabajo va a ir un poco por aquí, su trabajo como escritor. También hay que recordar ahora a todo el mundo, le gusta el cine, todo el mundo considera el cine legítimo. Cuando Terensi empieza a escribir de cine en los años 60, en España el cine no era nada, no era un tipo de discurso legítimo, ni académico, ni nada. Por lo tanto, hay otro elemento aquí de alguien que, en lugar de centrarse en la literatura y en el gran arte, decide evidentemente hablar de un arte popular y desde una perspectiva totalmente distinta. Recordad también, en este sentido de la canonización, que en los años 60 el canon lo constituía gente como Bresson, Einstein, etc. Para él, películas como Reina Cobra o todas estas películas de aventuras africanas, las películas de Tarzán, las películas de gladiadores, todas estas cosas eran lo que le interesaba del cine. O sea, que era provocador doblemente en términos canónicos. Primera, por poner el cine muy en el centro de la sustancia literaria de lo que escribía, pero también al elegir cierto tipo de películas frente a otras. Estaba diciendo que el canon intelectual no le preocupaba. Esto es, como digo, bastante marginal en la época, pero al mismo tiempo una cosa que vemos es que se evolucionó en ese sentido. Para los años 80, en la literatura española y también en la catalana, todas estas cosas que eran extracanónicas y que habían sido miradas con cierta desconfianza, pasaron al centro. Y las propuestas postmodernas quieren decir que precisamente a todas estas cosas hay que prestarles atención. Cuestiones de cine popular, cuestiones, por supuesto, de cine, de series de televisión, de culebrones. Hacia el final de su vida, Terensi se aficiona mucho a los culebrones hasta el punto de vista que algunos intelectuales tradicionales le reprochaban que no tenía tiempo de leer y no hacía nada serio porque se pasaba la vida viendo que los ricos también lloran. Esto es algo que también nos lo pone como alguien que, por una parte, es culturalmente central. Hay toda una serie de debates que, a partir de este momento, hablan de todas estas cosas y de lo importante que es en el panorama cultural o en el paisaje cultural, los culebrones, etcétera. Y otra que, evidentemente, desde el punto de vista de la cultura tradicional, lo marginalizaba. Y llego al tercer punto de marginalidad, centralidad de la obra y del trabajo de Terensi, que es el que me va a ocupar en el resto de la conferencia, que es, por supuesto, la cuestión de la sexualidad. La primera pregunta que aquí nos aparece es ¿hasta qué punto Terensi Moshe lo podemos considerar exactamente gay? Y esto es algo que me va a ir preocupando bastante cuando hable de la autobiografía. Es esta identidad, este yo que habla, es gay. Y es más, el yo sobre el que se habla, porque en la obra autobiográfica está siempre quien habla y alguien sobre quien habla, que es, al fin y al cabo, una creación de un personaje. Esta persona sobre la que habla, ¿hasta qué punto se puede considerar gay o no? Como introducción a todo esto, diremos que las relaciones de Moshe con lo que era la parte central del movimiento gay o la parte hegemónica del movimiento gay desde principios de los 70 en Cataluña, nota un poco a pie de página, el movimiento gay era fuerte, nace en Cataluña, no nace en el resto de España. Desde Cataluña es desde donde se exporta al resto de España y en Cataluña es el primer sitio donde se asimilan propuestas del extranjero, sobre todo propuestas italianas y francesas para construir un yo gay que fuera fuerte. En esto Terensi estaba muy en conflicto y estaba muy en conflicto por razones que más o menos he estado apuntando en mis otras dos categorías. Quiero decir, él era bastante resistente a cualquier tipo de fijación identitaria, esto por una parte, y por otra, porque evidentemente sus referentes y el tipo de temas que a él le preocupaban sobre ser gay, y yo creo que algunas cosas saldrán en un momento, no eran el tipo de cosas que el movimiento estaba preocupado en fomentar en aquellos momentos. Bueno, como digo, siempre entre todas estas apropiaciones, entre el margen y el centro, lo que nos damos cuenta es que Terensi Moshe es bastante inmanejable, es bastante ingestionable. Quiero decir, dice muchas cosas, escribe mucho, hasta la cosa de que acabamos abrumados de todas las cosas que llego a escribir, pero hay bastante consistencia en su trabajo y hay bastante consistencia en la dirección de su trabajo, y a mí esto es lo que me interesa. De hecho, en mi trabajo sobre Terensi Moshe, en el tipo de cosas que estoy haciendo ahora, la pregunta que me planteo es un poco, igual que acabo de introducir, es un poco de ciencia ficción, es qué pasaría si, ya os lo podéis ir imaginando, qué pasaría si en lugar de estar en los márgenes del canon del catalanismo y de la cuestión gay en España, empezamos a pensar la cuestión gay, el catalanismo y el canon a partir de Terensi Moshe, es decir, en lugar de considerarlo como un autor marginal en estas tres importantes áreas, lo consideramos un autor central. Si empezamos a escuchar lo que dice, en lugar de considerarlo como una excepción. Y yo creo que, al menos de lo que voy a hablar hoy, es de la cuestión gay, y yo creo que podemos aprender bastante, y creo que efectivamente, al igual que ha pasado con las otras dos áreas, la historia, en cierto modo, ha acabado dándole la razón y ha acabado poniendo en el centro lo que durante mucho tiempo se consideraba en los márgenes. Paso a la segunda sección de mi conferencia, que es sobre sus memorias, hablar un poco sobre las memorias. Terensi Moshe, lo he dicho un par de veces porque es algo que todavía estoy sufriendo las consecuencias de ello, tiene una obra inmensa, escribió mucho, escribió mucho en muchos medios, escribió mucho, sobre muchos temas, y la obra es casi inabarcable. Quiero decir, además, escribe novelas muy largas, se le ha acusado desde posiciones de crítica literaria de que las obras están mal acabadas, de que son excesivamente prolijas, probablemente todo esto es verdad, pero la prolijidad, al final, se convierte en parte de lo que él es, es algo que es lo que hace, quiero decir, es prolijo, y esto es una característica de lo que es, no podemos tomarlo simplemente como un reproche. Pero empieza a configurarse una visión de Terensi, y esto es algo que comentábamos bastante quienes hemos trabajado o quienes hemos tenido interés, fascinación, curiosidad por Terensi, empieza a configurarse una visión de Terensi en que en el centro de su obra está evidentemente su trabajo en las memorias. Quiero decir, si en todo lo que escribió miles y miles y miles de páginas tenemos que elegir una obra que realmente quedará, que es importante, no ya a nivel de literatura española, sino a nivel de literatura mundial, es lo que hace con sus memorias. ¿Significa esto que sus memorias nos digan la verdad sobre Terensi? No, no significa esto. Las memorias son mentirosas, todas las memorias son mentirosas, las de Terensi son probablemente mucho más mentirosas. Pero, sin embargo, el trabajo que hacen sus memorias, la complejidad con que la voz se relaciona con la experiencia, el modo en el que hay una intensidad de construirse a sí mismo de una manera y las contradicciones en las que entra esta manera de construirse, todo hace que la obra sea fascinante, y yo creo que es una obra que dará mucho trabajo a quienes estudiamos tanto análisis literario, análisis de la escritura, análisis del yo y cómo el yo se pone por escrito y qué significa esto. Para mí todavía hoy la referencia principal a la hora de hablar de estas cosas, voy a dar un poco ahora la sección de referencias bibliográficas en las que me apoyo para mi discurso. Entonces, para mí todavía cuando se habla de autobiografía en castellano, la obra que me ha llegado, la obra sobre la que intento construir mi propio discurso, es el libro de David Vilaseca, «Hindsight and the Real Subjectivity in Gay Hispanic Autobiography». Evidentemente, para mí el libro es especialmente relevante porque David Vilaseca, su autor, se centraba mucho en la cuestión de la autobiografía gay y veía todo lo que es específico al hecho de ser homosexual y escribir autobiografía. Es algo bastante peculiar. Quiero decir, es relativamente incuestionado, aunque también es algo muy complejo, escribir autobiografía desde una posición, digamos, hegemónica. Es decir, si eres blanco de clase media y eres hombre, pero a la vez que cuando te sitúas en una posición mucho más marginal, si eres mujer, si eres lesbiana, si eres gay, evidentemente empiezan a surgir toda una serie de contradicciones y toda una serie de cosas que son muy interesantes y que David Vilaseca explica sobre todo a partir del trabajo de Zizek y de Lacan. Entonces, ya digo, los conceptos de David Vilaseca todavía, el gran entramado conceptual que David Vilaseca nos da a la hora de hablar de autobiografía me parece realmente capital a la hora de enfrentarnos a Terensi. David Vilaseca, en la última parte de su vida, trabajó mucho sobre Terensi. En Hindsight and the Real solo hay una sección sobre Terensi, pero su fascinación era muy clara y continúo pensando sobre estos temas mucho más tarde. Uno de los conceptos que a mí me ayudaron a entrar en el trabajo de David es cuando propone, cuando está explicando su perspectiva, cuando propone que la manera en la que nos podemos referir a la escritura autobiográfica es que, en cierto modo, está escrita en, y es una expresión que me interesa bastante y que creo que se puede escarbar bastante en ella, en futuro perfecto, es decir, la forma gramatical del futuro perfecto. Estás hablando, la persona sobre la que se escribe la autobiografía en realidad apunta hacia el futuro, pero es un futuro que ya está completado por la persona que escribe. Esto, inmediatamente, no sé si está claro el concepto y es tan claro que inmediatamente introduce toda una serie de contradicciones. Es decir, estamos a la vez sabiendo y no sabiendo el personaje, no sabe a dónde va el autor, sí que sabe a dónde va el personaje. Pero, claramente, autor y personaje, pretendidamente, no claramente, pero pretendidamente coinciden. Lo que tenemos es dos perspectivas que, a partir del concepto de futuro perfecto, están en continuo choque en la escritura autobiográfica. Entonces, esto va a ser una de las claves cuando hable de él su trabajo en la autobiografía y en las memorias. La conferencia de hoy va sobre todo sobre el primer volumen, que es hasta que cumple 14 años. Es decir, me estoy refiriendo realmente a Moesh, el niño. El tema del primer volumen de Memorias es el cine de los sábados. Sabéis que la trilogía, los tres volúmenes que escribió hasta los años 60, se llaman El peso de la paja, el primer volumen se llama El cine de los sábados. Tiene toda una serie de elementos para explicar su identidad, para explicar su vida, y pasan por hablar de Barcelona, la mítica de Barcelona, incluso la mística de Barcelona. Por supuesto, el cine, Terence y Moesh, es alguien que está hecho de cine. La subjetividad de Terence y Moesh está penetrada, nunca mejor dicho, por el discurso cinematográfico, y no el discurso cinematográfico oculto, sino el discurso cinematográfico más trash que os podáis imaginar. El mundo de los adultos, evidentemente le gusta mucho la sátira y la mirada también cariñosa hacia el mundo de los adultos. La familia, evidentemente, el colegio, su tío Cornelio y el descubrimiento de los cómics. Todos estos elementos constituyen un poco, apuntalan, la sustancia del Terence en pleno proceso de crecimiento. Él no trata de explicarse fuera de todas estas cosas, él se justifica, se ejemplifica y se ilustra a partir de todos estos discursos. Quiere presentarse como el resultado de todo esto. Evidentemente, ya aquí, por lo que acabo de decir antes del choque entre futubribilidad, si queréis, y perfectibilidad, os dais cuenta que aquí está haciendo una trampa. Quiero decir, él utiliza todo esto para crear una imagen de sí mismo. Evidentemente, todo esto no es Terence y Moshe. Eran todo cuestiones externas. Para hablar, evidentemente, una cosa que está clara en el trabajo de Terence es que está creciendo en un mundo en que la sexualidad es a la vez ambivalente, no está fijada, pero quien escribe ya sabe a dónde va, la cuestión del futuro perfecto. Para ayudarme a dar sentido a toda la cuestión de cómo crece este niño queer, que no es todavía gay, no es todavía homosexual, el trabajo que es central no solo para mí, sino últimamente en términos de queer studies es el trabajo de Catherine Bond Stockton en un libro maravilloso y muy penetrante. De nuevo, cuando hablo de libros que me interesan, me interesan las ideas que están proponiendo el libro más que otra cosa. Y como repertorio de ideas para dar sentido a la experiencia de crecer como queer child, como niño queer, el libro The Queer Child or Growing Sideways in 20th Century and 20th Century Writing. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este libro? En este libro la noción central o la noción que me interesaba es la noción de Growing Sideways, crecer de lado, crecer de soslayo. Lo que dice Catherine Bond Stockton es que toda la reflexión cultural que tenemos sobre crecer en nuestra cultura tiene que ver con crecer hacia arriba, llegar a ser. Entonces, este llegar a ser hace que el niño crece para llegar a ser un adulto, la palabra adulto ya está ideologizada y no solo un adulto, sino un adulto que se integrará en la sociedad normalizada. Por lo tanto, esto ya lo vemos en ciertas narrativas freudianas que después de aceptar que el niño empieza como perverso polimorfo, simplemente admite que a pesar de que cuando es niño hay toda una serie de posibilidades libidinales, en realidad lo que Freud dice es que hay una buena dirección de crecer en cierto modo que es crecer hacia la heterosexualidad y lo demás es un poco un desvío, es una cosa que no acaba de estar bien, es una cosa que bueno, que vale, que no es que esté mal del todo, pero que en realidad el Edipo lo que nos dice es que hay que evolucionar de una manera determinada. Entonces, lo que dice Stockton es que a esta idea de crecer hacia arriba, de crecer un poco en una dirección que sabemos cuál va a ser el destino, habría que complementarla o habría que añadir cómo crece el niño queer. El niño queer crece de lado, crece asimilando toda una serie de referencias y escuchando, y esto es una idea muy interesante que aparece en el libro, escuchando otro tipo de música. Es decir, esto relacionado un poco con lo que acabo de decir de las memorias Terensi y cómo Terensi lo que oía de las mujeres de su barrio, lo que oía, lo que veía en el cine, el Terensi Esponja se desarrolla y crece con este tipo de música que no es la música de la ortodoxia heterosexual. Por lo tanto, me parece un gran ejemplo de Growing Sideways y me parece un gran ejemplo para aplicar todo el repertorio conceptual de Catherine Bond Stockton. Catherine Bond Stockton habla realmente de cómo en las autonarrativas de escritores o cineastas queer, ella centra bastante su capítulo sobre crecer de lado en una película que se llama The Hanging Garden, no sé si la conocéis, de Tom Fitzgerald, sobre un niño que, un adulto que vuelve a los lugares en los que fue un niño queer y especialmente recuerda el momento en que como niño queer estuvo al borde del suicidio en algún momento. Entonces, este desdoblamiento que utiliza Stockton en relación a la película de Tom Fitzgerald yo creo que se puede aplicar bastante bien al indagar sobre la obra de Terence y sobre todo, especialmente, funciona con el cine de los sábados, el primer volumen de la autografía. Sería muy interesante, es algo que todavía no he hecho, pero leer side by side, leer juntos el cine de los sábados y de Hanging Garden, porque creo que los temas subyacentes y lo que nos dicen sobre crecer como queer, crecer como gay, el hecho de saber a dónde vas, estar orgulloso de a dónde has llegado, pero al mismo tiempo tener una herida con el pasado que continuamente estás tratando de sanar, toda esta cosa yo creo que está en la narrativa autobiográfica gay y, vamos, si lo puedo decir en mi propia narrativa autobiográfica gay, cuando hice mi segunda novela, esta herida del pasado, de cómo miras al pasado y ves que hay cosas que hay que arreglar, estaba perfectamente articulada. En mi novela lo que hacía era un poco lo de Hanging Garden, hacer que alguien vuelva a la niñez y vea los puntos en los que las cosas no acaban de ir rectas, en los que las cosas se tuercen. Evidentemente, en mi trabajo, yo soy alguien que ya ha crecido una generación gay, post-gay, en mi trabajo, esta herida, el solucionar esta herida, cerrar esta herida frente a las presiones de un crecimiento más heterosexual es algo positivo, pero en mucha literatura y en muchos escritos autográficos de autores anteriores que crecieron antes del movimiento gay, evidentemente, cerrar esta herida es muchísimo más complejo y yo creo que en las memorias de Terensi cerrar esta herida es bastante complejo. Bueno, y en último término la tercera referencia que creo que es muy importante a la hora de hablar de Terensi es el trabajo de James Kincaid. James Kincaid habla bastante también sobre el niño queer, pero no ya sobre la experiencia queer de ser niño, sino sobre cómo desde fuera la experiencia del niño se sexualiza. Es decir, cómo se impone una sexualidad rígida en impulsos, en experiencias, en fantasías que no tendrían que ser sexualizables y que quizás se encuentran más en un terreno que sería lo queer. Lo queer entendido como algo que no es exactamente sexual porque la sexualidad muchas veces fija mientras que una perspectiva queer lo que hace es no fijar, evitar que se fijen las cosas. Entonces, el trabajo de James Kincaid, James Kincaid habla sobre todo de cómo se culpabilizaba la sexualidad del niño victoriano en la literatura victoriana pero también en la sociedad victoriana y cómo se patologizaban cosas que hoy habríamos considerado que eran simplemente elementos de queerness. Entonces, me parece muy interesante ver cómo el propio Terensi entra en esta contradicción entre un impulso queer de romper elementos identitarios y de hacer que el niño crezca a partir de referencias externas y al mismo tiempo no poder evitar del todo esta visión más fija de la sexualidad más rígida según la cual ya entramos en un paradigma impuesto desde fuera que es muy parecido al paradigma freudiano al que me refería hace un momento. Entonces, estas son las tres referencias con las que me gusta un poco bailar y son tres referencias que me parecen fundamentales a la hora de conceptualizar qué es lo que se ventila qué es lo que se dirime en las memorias de Terensi sobre todo en lo que se refiere a la introducción de cierta idea de la homosexualidad. Como he dicho antes voy a estar hablando ahora en la tercera parte de la conferencia sobre cómo se introduce la homosexualidad pero homosexualidad para que no os canséis cada vez que digo homosexualidad quiero decir homosexualidad entre comillas quiero decir yo no creo que la única manera de hablar de la sexualidad no heterosexual sea la homosexualidad la homosexualidad viene definida etcétera entonces cada vez que digo homosexualidad hago esto sé que es muy irritante y que es cada vez más irritante pero es casi inevitable porque lo que quiero evitar es que lo que quiero es que oigáis el tratamiento de un concepto en lugar de oír un concepto que dice una verdad el concepto de homosexualidad no dice ninguna verdad es una construcción y es una construcción que es sobre todo ideológica esto necesito decirlo aunque poco a poco va haciendo menos falta cuando empezaba a dar conferencia sobre este tema siempre había que estar un rato hablando de homosexualidad según tú y homosexualidad según yo ahora no hay que decirlo tanto pero yo creo que también vale la pena la nota yo creo que hay tres ejes a la hora de hablar sobre cómo se introduce la homosexualidad en la obra de Terensi hay tres ejes y los tres son por una parte el eje de la convención es decir la homosexualidad de Terensi quiere ser muy individual pero he goes through the motions es decir en cierto modo él admite comprende utiliza elementos rígidos de definición de la homosexualidad es decir utiliza todas las convenciones de las narrativas homosexuales no sé si a sabiendas o no pero lo que es muy interesante es que cuando uno lee a Terensi se encuentra que las mismas cosas los mismos gestos los mismos movimientos las mismas convenciones que aparecen en las memorias aparecen en la obra de autores como Edmund White Paul Monette en las narrativas de A.D. Miller por ejemplo sobre qué significa crecer gay a mí me interesa bastante la obra de A.D. Miller y sobre todo cuando habla de lo que significaba para él como niño el musical de Broadway por ejemplo y como a partir del musical de Broadway él crece y se hace gay es decir no se trata de que a los gays les gusten los musicales es que los musicales en la cuestión más radical y transgresora de Mella te hacen gay es decir una vez escuchas cierto tipo de música evidentemente ya no puedes escuchar otra y es la que te roba el corazón es algo en lo que estoy absolutamente de acuerdo Terence Moesch habla bastante sobre la convención sobre cómo el niño gay crece de una manera que es convencional es decir sigue una serie de pasos os leo uno de los momentos en que realmente está diciendo esto está poniéndolo sobre la mesa dice la página 158 del cine de los sábados todas las infancias se parecen todas las infancias repiten miedos imitan sueños inventan desdichas se encierran en soledades agónicas insisto todo esto se parece mucho al tipo de discurso que utilizan los autores que acabo de mencionar casi todos de la misma edad de Terence todas las infancias son una y la misma prolongan a lo largo de los milenios la callada angustia del hombre por no alcanzar todavía la autoridad sobre sí mismo es un momento de gran lucidez la idea de no tengo autoridad sobre mi destino pero al mismo tiempo desde una postura adulta sí que tengo un conocimiento y una autoridad sobre lo que estoy escribiendo me parece una de las contradicciones implícitas en el texto me parece que es algo que merece un gran desarrollo evidentemente es verdad que para contar lo que él es ha tenido que tener en cuenta otras vidas que más o menos fueran lo mismo lo que es interesante también es que Terence continúa queriendo ser increíblemente individual quiere ser muy él y no parecerse a nadie mientras que las convenciones en que se tiene que explicar son evidentemente las convenciones del desarrollo del niño queer en otros textos como los que he mencionado por ejemplo hay un momento en que más o menos está diciendo lo mismo de una manera diferente como fijaos lo que os he mencionado de Diemila y el niño que escucha en el sótano musicales de Broadway y poco a poco descubre que lo suyo no es la heterosexualidad fijaos lo que está diciendo Terence y Mosh sobre su infancia esta sexualidad en aquel momento todavía dice anómala también justificaría que yo de niño bailase la jota con un garbo inusitado para mi edad y en cambio nunca en todas mis edades haya conseguido bailar la sardana aunque sí el sirtaki y algunas danzas moriscas lo cual ya es la hostia quiero decir realmente lo que está diciendo es frente a una identidad que se nos imponía desde fuera yo lo que descubrí es que la música que me gustaba era esta y la bailaba con cierto garbo lo del garbo yo creo que quienes seáis catalanes aquí lo entenderéis mejor porque la sardana es un baile muy interesante pero garbo no tiene nada sin embargo la jota sí quiero decir la sardana tiene todos los significados todos los valores que queráis pero realmente es una cosa muy tal 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 entonces es natural que al igual que J.A. Miller lo que le interesaba frente al rock era la música del musical de Broadway es bastante natural que al pequeño Terensi lo de la sardana le pareciera un poquito así pero el sirtaki y la jota y todo esto le fuera mucho de nuevo una convención sobre lo que significa crecer queer otro elemento otro elemento que es convencional en las narrativas de lo que significa crecer como niño queer es el glamour es cierta afición a ciertos modelos impuestos por Hollywood glamour esta es la palabra que sin conocerla vino a poner luces en mi vida este es el artificio supremo que determinó mis evasiones hacia mundos que para los demás resultarían inalcanzables y que yo sabía expresar con toda precisión en cada uno de mis actos en mis gestos y miradas tanto que siendo todavía muy niño copiaba los aspavientos de Eleanor Parker en sin remisión infausta Eleanor aferrada a las rejas de una cárcel terrorífica sabía anunciar histerias incipientes según la expresión de Betty en cualquiera de sus desaguisados anda que cuando le pegó un tiro a su amante por culpa de la carta y si deseaba expresar preocupación me colocaba en actitud de jarras parecida a la de Rolf Flynn cuando asistía al concurso de tiro en Robín de los Bosques es decir su gestualidad no solo lo que él es sino toda su gestualidad viene como imitación de modelos que como he insinuado hace un momento muchos niños queers en muchas circunstancias han estado imitando continuamente tengamos en cuenta que aunque esto lo escribe un señor en los años 90 el niño al que se refiere evidentemente no había leído ninguna de todas estas narrativas por lo tanto hay una imposición de una mirada adulta sobre este niño rarito en cierto modo ¿no? otro ejemplo de cómo el niño ya está visto por el adulto y cómo se configura a partir de convenciones entre todos los posibles aprendizajes que la vida brinda a un niño yo decidí que quería aprender a coser a máquina la influencia femenina fue tan rotunda que llegó a eniscuirse en mis primeras lecturas que fueron las revistas de moda a las que entonces llamábamos figurines gusto por la frivolidad del movimiento dos gusto por los modelos kitsch del cine tres cierta feminización son tres elementos convencionales casi procedentes de un libro médico sobre la homosexualidad que Terensi se apropia hace suyos es decir la convención que sistemáticamente y explícitamente rechaza a lo largo de las memorias es algo que también está implícito en las memorias a la hora de construirse a sí mismo evidentemente Terensi no entiende no conoce todas estas narrativas pero para ayudar a explicar lo que él era necesita todas estas convenciones entonces hemos dicho que sí Terensi crece convencionalmente pero al mismo tiempo crece de manera poco convencional lo de la parte poco convencional se relaciona bastante con el modo en el que introducía a Terensi al principio de la charla se relaciona mucho con el hecho de que él se sitúa preferentemente en los márgenes de todo en lugar de en el centro entonces a esta especie de caracterización predecible de la homosexualidad se añade otras maneras de verla que tratan de huir de la convencionalidad voy a leer algunos fragmentos voy a leer al menos un fragmento en el que Terensi se plantea como alguien diferente y esta manera diferente yo creo que la clave está en que si el psicoanálisis y si la medicina del momento incluso la medicina en los años 90 todavía consideraba que la homosexualidad tenía que ver con el sexo con la sexualidad fijaos como ve su crecimiento Terensi para Terensi hay una manera en que por una parte se sexualiza el niño pero por otra parte se desexualiza el fragmento está muy al principio en la página 43 y dice algo así como vivía en el absurdo de la sexualidad que no tiene sexo la que solo se apoya en fantasmas esto es muy importante y va a ser un tema recurrente a lo largo de las memorias para Terensi el sexo en sí carece de importancia a no ser que esté mediado por el fetiche evidentemente algunos de aquí los que hayáis tenido una trayectoria psicoanalítica o unas lecturas psicoanalíticas diréis evidentemente el sexo siempre está basado en el fetiche para Lacan no existe tal cosa como la relación sexual la relación está siempre mediada por el fantasma lo que nos está diciendo Terensi es que no asumáis que de lo que estoy hablando es de sexo yo estoy hablando de fantasmas y para Terensi a la hora de hablar de sí mismo de lo que en realidad está hablando de lo que en realidad está hablando en todas las memorias es está tratando de fijar esos fantasmas dialogar con esos fantasmas entonces en esta falta de convencionalidad se debe a que Terensi al mismo tiempo que está utilizando los elementos clásicos de la sexualidad está también utilizando la idea de fantasma como una realidad que va más allá de la propia realidad real y a la hora de hablar de real enseguida me viene a la cabeza Sisek y creo que tengo que dejarlo y el tercer tema que sirve para introducir qué tipo de niño queer es Terensi es su tratamiento de la comunidad su tratamiento de la comunidad de homosexuales esto realmente es quizá la parte más controvertida y es una de las partes que están más sujetas al análisis su actitud frente a la homosexualidad es realmente problemática cuando se trata de hablar de los homosexuales como comunidad primero él sí que acepta que incluso en los años 50 en la Barcelona de los años 50 había comunidades homosexuales perfectamente caracterizadas por una identidad esto es interesante porque el movimiento gay y esto lo sé por experiencia en mi trabajo cuando trataba de hablar con el movimiento gay con gente del movimiento gay y trataba de ver en qué se inspiraban el movimiento gay y los representantes del movimiento gay insistían yo creo que en exceso y es algo que nunca les acaba de gustar que se critique pero insistían en exceso en que el yo gay nace en Cataluña a lo largo de los años 70 lo que está diciendo Terensi lo que es problemático de Terensi para el movimiento gay es decir que no que siempre había estado ahí que en realidad de lo que habla el movimiento gay no es de cómo se construye un yo homosexual o cómo se construye un yo gay sino de activismo y el activismo es sólo una de las partes una de las facetas de lo que significa ser homosexual culturalmente que diga esto Terensi es problemático y en general quienes escribimos sobre estas cosas cuando lo decimos sabemos que estamos perdiendo gente que siga lo que dices porque evidentemente una de las mitologías desde el movimiento gay es decir que bueno se configura es un watershed puede que lo sea pero yo creo que me interesa mucho más ver la porosidad entre antes de 1977 y después de 1977 que establecer una frontera rígida y yo creo que lo que está diciendo Terensi aquí es que después de 1977 evidentemente hay un movimiento pero lo que nos revela en sus memorias es que siempre había habido algo y no solo algo sino mucho y que probablemente tampoco pasaba nada y que ciertas narrativas de represión absoluta promulgadas desde el movimiento post-77 quizá no estaban ahí ¿vale? ¿Significa esto que podamos sin ningún tipo de reparos llamar a Terensi gay o incluso decir que estaba orgulloso o que fue un pionero? pues no vamos a ver cómo es la última parte o sea que ya estoy en la recta final voy a poner una serie de citas en las cuales de nuevo muestro la contradicción que hay en la obra de Terensi en la obra autobiográfica de Terensi sobre este yo gay ¿no? la introducción es sobre todo todo el discurso sobre lo que significaba ser homosexual en los años 50 de Barcelona viene en torno al personaje del tío Cornelio tío Cornelio que no se llamaba tío Cornelio pero que parecía que estaba totalmente casado con otro señor que era médico y no pasaba nada era una cosa que medio se aceptaba relativamente bien no se hablaba mucho de ello evidentemente hay que entender que estamos en Barcelona de 1950 pero que bueno que se invitaba al novio marido compañero del tío de Terensi a las comidas familiares etcétera o sea que hay una cosa ya un poco ambivalente en esto Cornelio evidentemente no se llamaba Cornelio Cornelio en el trabajo de Terensi se llama Cornelio por Cornel Wilde de nuevo un actor ya sé que no suenan estas cosas mucho pero era un actor que era muy popular en muchas películas de aventuras tenía la cosa esta que muchas veces salía semidesnudo que es algo que a Terensi le interesa mucho entonces la cosa de identificar a su tío con Cornel Wilde el actor de películas de aventuras semidesnudo ya es un gesto un guiño bastante interesante y así es como introduce al tío Cornelio en la página 158 del cine de los sábados mi infancia tuvo la rareza de estar asesorada por un transgresor de primera todo indicaba que Cornelio estaba condenado a ser maldito entre los suyos y mi propio padre confirmaba aquella posibilidad cuando exclamaba antes que tener un hijo maricón preferiría yo verlo muerto esta es la manera en que establece a Cornelio como una especie de ideal frente a su padre que decía estas cosas es verdad que su padre dice esta frase que es uno de los clichés sobre cómo se crece como homosexual en las familias anteriores a 1980 incluso en muchas actuales antes que tener un hijo maricón preferiría yo verlo muerto esto es una especie de cliché en la literatura autobiográfica gay pero hay que entender que el tratamiento que hace Terensi de la figura de su padre está entre cómico y un poco quiero decir le quita parte de la fuerza que tiene que tener el padre la narrativa de Terensi y cómo sitúa al padre es en este sentido bastante antiadípica quiero decir la figura fuerte de la casa es evidentemente y la figura de identificaciones de experiencia etcétera es la madre entonces aquí está transgresiendo con este modelo pero voy a leer los dos los dos textos que decía que entran en choque y que yo creo que son un buen punto de partida a la hora de referirse a Terensi como gay o no el primero el primero es un poco dice algo así como dice como suele ocurrir en las novelas que se pretenden tipificadoras fijaos que está hablando de su vida pero ve su vida como una novela como suele ocurrir en las novelas que se pretenden tipificadoras elegí los elementos que mejor podían servir a mis intereses testimoniales en aquel caso destapar las alineaciones de cierto tipo de homosexual de clase media buscando el prototipo traté a Cornelio con una crueldad inmerecida y no deseada la cursería agresiva con la que le revestí formaba parte del quiero y no puedo de aquel grupo social en aquella época realmente lo que está entonando aquí es una especie de mea culpa es decir me metía con Cornelio porque en cierto modo era más fácil presentar a este personaje está hablando del personaje que introduce en el día que murió Marilyn sobre que es correlato de Cornelio y al mismo tiempo a la hora de hablar de homosexualidad fijaos este fragmento que evidentemente irritaría mucho a la gente que como yo hemos utilizado la historia para reivindicar una identidad esto lo hacíamos en los 90 y es verdad que si alguien sabéis que ahora se estila mucho esto de ir a lo que ha escrito uno en el pasado y acusarle por ello yo he escrito muchas cosas de las que evidentemente con las que evidentemente no acumulgaría ahora y con las que evidentemente me arrepentiría y esto es una de las cosas quiero decir es verdad que una de las estrategias que utilizábamos en los 90 para legitimar la homosexualidad era precisamente lo que va a criticar aquí Terensi y evidentemente el hecho de que Terensi Mosh criticase este tipo de cosas que hacíamos todos nos indispuso un poco negativamente quiero decir yo he escrito bastantes cosas sobre Terensi que no es de lo que más orgulloso estoy pero en fin vamos a ello el fragmento segundo el fragmento antiorgullo si queréis para justificarse te dirán esto lo está poniendo en boca de Pasolini Terensi conoció a Pasolini no sabemos cuánto él dice que mucho otra gente lo duda un poco pero bueno él dice que Pasolini dijo para justificarse te dirán que también Miguel Ángel Shakespeare o Rambó fueron homosexuales todos los grandes hombres del pasado lo fueron según ellos pero las mariquitas de este siglo no pintan cuadros no escriben libros ni acaso leen todo esto evidentemente no es verdad pero es lo que nos está diciendo Terensi si quiero decir leernos y si leemos ya mucho pero pintar cuadros y escribir libros evidentemente si les basta a los mariquitas con una vieja película de Marlene Dietrich una canción de Judy Garland una vedette llena de plumas y lentejuelas o un montaje de Sheffirelli que para el caso es lo mismo menudo orgullo está poniendo en boca del gran intelectual Pasolini una especie de crítica un poco desaforada al movimiento gay tal como lo concebíamos algunos todavía en los años 90 o sea que esto es provocador y es una especie de decir si yo estoy muy orgulloso de haber sido queer homosexual yo fui el primero de todos pero al mismo tiempo descalifico las estrategias y este hizo este yo culturalmente gay como veis uno de los conceptos y ya termino intento poner todos los hilos juntos uno de los conceptos que hay clave para todo esto es el concepto de desorden y yo creo que para Terensi en boca de Terensi el hecho de que su infancia fuera un desorden en el que trata de poner orden a través de la escritura yo creo que es fundamental a la vez este orden nunca se debe entender de una manera ni heterosexista ni realmente fijada del todo de repente dice la homosexualidad palabra que el pequeño Ramonet desconoce por completo adquiere los tonos brillantemente sofisticados de las películas que le gustan no se detiene a pensar que todo el oropel de Cornelio y su exquisito amigo corresponde a una condición que sus compañeros de escuela empiezan ya a denigrar con palabras malsonantes todo lo contrario desoye la vulgaridad de los demás se olvida de su antigua tendencia al taco y arrebata a la pantalla las imágenes idóneas para sublimar los dos primeros homosexuales de su vida este niño es ya todo un experto en transferencias que nos está diciendo aquí nos está diciendo yo voy a ser homosexual recordadlo del futuro perfecto está viendo su pasado como alguien que toma la decisión de que sí él va a ser queer pero no va a ser queer como lo que otra gente considera que es queer está al mismo tiempo identificándose con una categoría y separándose de esta categoría está creando este conflicto por una parte quiere el potencial transgresor por otra parte niega todo lo que se decía sobre lo que es homosexualidad en otras palabras quizá podamos aprender mucho más sobre sexualidad sobre literatura sobre autobiografía a partir de las ambivalencias de Terensi que a partir de la certidumbre o a partir de las certidumbres históricas o ideológicas del movimiento gay y concluyo tenemos que pensar si quizá cuando hablamos de queer no es a esto a lo que se refiere queer es decir queer es realmente sobre renunciar a las certidumbres y reemplazarlas por estar abierto a las ambivalencias muchas gracias Muchas gracias Alberto hemos empezado con algo de retraso así que vamos a acumular diez minutos más o menos de retraso abrimos el turno de preguntas y lo podemos llevar más o menos hasta las once y cuarto luego si les pediría pues celeridad a la hora ya de dirigirse a las aulas donde van a desarrollarse las sesiones de comunicaciones Bueno a mí me ha sugerido tu conferencia muchas muchos interrogantes y a tenor de lo que has hablado quería preguntarte sobre el humor que es un elemento también periférico o marginal y luego central ¿no? de los discursos postmodernos y que está muy presente en la narrativa de Terence y Moche y que también está muy presente en sus memorias ¿no? y concretamente en el cine de los sábados hay una mirada siempre irónica por ejemplo yo lo de la Jota no lo he leído literalmente lo he leído como un guiño al lector porque o sea visualizar a Terence y Moche de pequeño bailando la Jota me parece una imagen así como muy muy ridícula ¿no? y quería preguntarte también sobre ese elemento ¿no? sobre el humor y su participación en esa construcción problemática ambivalente como decías de la identidad tiene que ver mucho con la cuestión anticanónica que habíamos dicho antes quiero decir es verdad que el humor se consideraba siempre un poco de segunda Pache Cervantes en la cuestión del canon ¿no? y es verdad lo que comentas que evidentemente es algo que utiliza Terence para romper cierto tipo para cortocirculación conceptos de sexualidad y conceptos de canon yo creo que es verdad que está ahí por otra parte yo empecé a leer cosas como Mundo Macho como algo que tenía que ser irónico pero Terence insiste en que para él en Mundo Macho que es una novela excesiva y que casi se puede leer como Camp evidentemente no se trata de esto para él es Kitsch no hay una mirada irónica no quiere que nos ríamos quiere poner algo realmente provocador realmente fuerte y realmente de cortocircuitar a quien está leyendo o sea que sí que hay humor en su mirada sobre el mundo yo creo que Terence es un gran seductor sabe que a través del humor seduce pero por otra parte muchas cosas que son excesivas y que parecen satira para él no es satira para él está realmente muy en serio con estas cosas esto hay que tener en cuenta también que cuando a Terence se le encumbra desde la cultura catalana de los años 60 había una gran desconfianza sobre precisamente estas cosas estaban los un poco irónicos eran Pedrolo y él y ninguno de los dos acababa de estar realmente en el centro entonces sí que hay algo de sí utilizamos el humor pero al mismo tiempo él tenía cuidado con lo que hacía porque también era parte de esta cultura tenía las mismas precauciones con respecto al humor que se tenía en la cultura que le rodeaba yo sé que no será muy correcto realizar juicios sobre la calidad de la exposición pero tengo que decir que me ha parecido tan gracias tan digamos tan profunda tan interesante e inteligente como al mismo tiempo emotiva yo me he sentido emocionado no solamente por la relación con la figura que se recrea sino por a donde la ha llevado a ese grado de singularidad que finalmente revela una actitud especial y crítica y sinceramente felicito a Rodri de Antier por lo que nos ha aportado y me siento verdaderamente contento de haber asistido y escuchado esta conferencia presentación magistral que verdaderamente enmarco en mi experiencia con letras de oro a partir de ahora muchas gracias eso sin duda después de emitida esta incorrección mi pregunta tiene que ver con digamos el punto del camino en el que nos hallamos para abarcar desde el punto de vista crítico en todos los aspectos esa obra que convenciente ha descrito como inabarcable tenemos esperanzas de avanzar por ahí y en que punto nos hallamos muchas gracias yo creo que estamos a ver estamos hablando de Terensi que habla de su experiencia en los años 50 desde los años 90 y nosotros estamos ya en el 2015 hablando de este Terensi yo creo que esta distancia era importante a ver una cosa que a mi me pasa bastante con Terensi es que durante los años 90 que es cuando yo empecé a tener el interés bueno perdón durante los años 2000 ya cuando llegué a Barcelona en 2002 uno de mis problemas era realmente que demasiada gente conocía a Terensi la persona y estábamos demasiado cerca de Terensi quiero decir no podías vivir en Barcelona sin que yo conocí a Terensi y por lo tanto yo sé de qué va Terensi por esto me interesaba mucho establecer entre yo y Terensi más allá de evidentemente todas las relaciones personales y todo lo que pueda haber oído sobre Terensi me interesa mucho la idea de establecer entre él y yo marcos teóricos y conceptuales es decir yo quiero entender a Terensi a partir de David Vilaseca a partir de Josep Antón Fernández a partir de Stockton y a partir de Kincaid para mi como Terensi no es solo el resultado de una persona sino el resultado sino que su obra es interesante desde conceptualizaciones abstractas teóricas etcétera a mí esto es lo que me parece fascinante y me parece que el tiempo que ha pasado el hecho de estar en 2015 hablando de alguien que escribe en 1990 me ayuda mucho a esto me ayuda a librarme de él yo conocí a Terensi que en realidad esto lo hablamos mucho sobre todo con académicos de Estados Unidos muchas veces no conviene conocer a la persona sobre la que estás trabajando ella me lo decía la académica sobre la que hablo me lo decía en términos de Goitisolo y yo creo que a mí con Terensi aunque no le conocí personalmente sí que conozco muy bien muchos amigos suyos en vida es verdad que una vez escuchas a unos entras en una serie de batallas que te borran el personaje más que construirlo y esto es lo que me parece interesante de sí estamos ahora preparados sí porque tenemos esta distancia y ya sé que puede sonar paradójico ya sé que puede estar puedo estar diciendo por qué la distancia es buena pero creo que la distancia es buena porque leemos a Terensi cómo se integra en conceptualizaciones no a partir de una experiencia personal que es mucho más contradictoria y que probablemente no va a ser tan fácil de discutir siempre va a ser lo que decía usted muy emocional y es verdad que cuando hablas de Terensi o sobre Terensi en Barcelona sale un elemento que siempre es muy emocional y que tratan de fijarlo en una dirección y es muy poco útil en cierto modo para mi trabajo como académico escuchar demasiado estas cosas porque me están interpretando a partir de la experiencia intersubjetiva en lugar de estar interpretando a partir de cómo se integra en corrientes canónicas abstractas etcétera entonces creo que estamos en un buen momento y creo que está muy bien la perspectiva y creo que tenemos que saber crecer de la perspectiva ya digo que cuando yo empecé a escribir sobre Terensi mi perspectiva estaba claramente dentro de lo que hoy llamaríamos una perspectiva gay bastante rígida en lo que era bueno en lo que era malo para mí era importante desde un punto de vista activista si se quiere tener un concepto de lo gay que fuera efectivo socialmente o políticamente yo creo que esto es lo que significaba que yo no leía bien a Terensi mis propias ideas mi propia posición como académico me estaba impidiendo como académico y activista me estaba impidiendo leer lo que había realmente ahí el hecho de haber pasado 15 años de teoría queer de otros mecanismos que en realidad cuestionan o introducen un elemento de ambivalencia sobre esas identidades para mí creo que ha sido sano y creo que personalmente me ha ayudado a entender mucho mejor de qué iba este señor quiero decir que cuando decía que sí que en el pasado yo he escrito cosas de las que no estaría de acuerdo no estoy de acuerdo no porque me rechace a mí mismo hace 15 años sino porque realmente no conocía la teoría y porque creo que las bases teóricas no estaban tan evolucionadas como puede estar la obra pero creo que es un muy buen momento y creo que es el momento de alcanzar esa perspectiva pero es verdad es una obra enorme ayer bromeábamos en una cena con colegas que cuando estudió a Terensi siempre habría preferido hacer Juan Rulfo o algo así alguien que tenga una obra un poquito limitada que ya sé que Juan Rulfo probablemente es tan inmenso como Terensi pero no te tienes que llevar detrás los libros de 700 páginas no sé si hay alguna pregunta más sí muy breve por favor no acabo de decir el ámbito educativo bueno la cuestión de la literatura es que no da soluciones entonces una respuesta literaria a lo que hay fuera de la obra literaria yo creo que la obra nos habla de subjetividad y nos habla desde dentro hasta qué punto yo creo que es verdad que al hablar de Terensi hay que hablar de todos los aspectos de Terensi-Mosch y por supuesto a la hora de enseñar Terensi dentro del ámbito educativo hay que ver todas las ramificaciones de su personalidad pero evidentemente Terensi no nos puede enseñar nada yo creo que Terensi sería muy mal maestro y podemos aprender sobre la realidad muy poco de él podemos aprender mucho sobre literatura y subjetividad muchas gracias Alberto vamos a dejar aquí esta sesión y damos inicio ya a la primera sesión de comunicaciones muchas gracias gracias aplausos